¡Muy buenos días! Bienvenidos al Parque de tu Casa, qué bueno saludarlos hoy jueves, qué delicia, ya vamos a entrar el fin de semana a disfrutar y a conectarnos nuevamente, a seguirnos conectando con nuestra casita y con todas esas cositas que tenemos que organizar, es el tiempo de regresar a casa. Sandrita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sandrita? Muy bien. Hola Manu, muy buenos días, estamos iniciando, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Estamos iniciando Mi Parque de tu Casa hoy, jueves, jueves 16 de julio, con todo el cariño, estamos conectadísimos desde casa, gracias Manu, porque me estás poniendo las manitos así, y yo sé que estamos aquí muy conectadas. Muy bien, pues, saludo cariños para todas las personas que nos ven en el Valle de Aburra, y aquí estamos, con todo el cariño, como cada mañana. Así es, agradecerles por su sintonía, por estar acá conectados con Mi Parque de tu Casa, por disfrutar de un día más, de todo el esfuerzo que nosotros hacemos para tenerles un súper buen contenido, y por supuesto unos excelentes invitados. Pues, antes de ir con ellos, quiero dar un saludo gigante, muy grande, ayer tuve una situación donde perdí el celular, porque pensé que lo había votado del todo, y una persona supremamente honesta, Manuela Pérez, una mujer que se tomó el atrevimiento de cogerlo, guardarlo, de poderme buscar, y también al papá, León Jairo. Mil, mil gracias por este gesto, más por el gesto de no devolvérmelo, sino la honestidad, o sea, saber que somos y somos antepeños de mucho. ¿Y qué tan importante es eso, Manu? Que la honestidad reine, que todavía nos encontremos con personas que de verdad quieran ayudar y hacer el bien, porque yo no quiero imaginar la angustia tuya al sentir que habías perdido tu celular, sobre todo, como tú dices, ya, ya, es ese instrumento que tenemos para trabajar, para conectarnos, y sobre todo en estos tiempos que corren, así que muchísimas gracias a ese papá y a esa hija que devolvieron ese celular, y pues un besito desde aquí, desde mi parque, tu casa. Claro que sí, muchas gracias, nuevamente les digo, este es el insumo de trabajo de nosotros para hacer televisión, así que muchas gracias, quería dar ese saludo. Y, Sandrita, ¿qué tal que si nos vamos con la frase del día? Vamos con ella en este momento, ahí la estamos viendo. Sí, me encanta, yo la estoy leyendo desde ayer, y la verdad es que me quedo con ese mensaje que nos deja, el caos es movimiento, y el aprendizaje requiere movimiento, para ver la luz se requiere de la oscuridad, no la rechaces ni te resistas, abraza tus momentos de confusión, esa es una frase que nos deja, yo vivo en gratitud, y me encantó, me encantó porque en el momento de caos es cuando realmente aflora, no sé, esa gallardía, esas ganas de salir adelante, es un momento de aprendizaje, que a veces es difícil fluir con ello, pero qué tan importante hacerlo, sobre todo en los tiempos que corren, Manuela. Sí, así es, la verdad que, a mí también me gustó mucho, saludos al perrito también que está ahí, como estamos todos, entonces nada, no importa, el perrito que está pasando ahí en el, yo creo que es en tu casa, en el corredor, no importa. En el pasillo, sí, y es muy propicio, Manu, muy propicio para el tema que traemos hoy, porque vamos a hablar de animales precisamente, ya que lo estamos escuchando por ahí, ¿qué te parece? Un saludo al ingeniero. 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 Saludo, ingeniero, ya está ahí en vivo y en directo, saludo, ingeniero. Sí. Haga la manito así, saludo, ingeniero. Bueno, ahí está el ingeniero saludándonos, hace parte de esto, lo voy a despedir, ingeniero, voy a seguir por acá, listo, muy bien, entonces. Y retomamos con lo que estaba diciendo Manu, frente al tema de mascotas, escuchábamos al perrito por aquí, a mi vecino, que está muy inquieto hoy, pero hoy vamos a plantear un tema bien importante, es acerca del duelo al perder una mascota, ¿por qué? Porque esos seres sintientes que son las mascotas se vuelven como un personaje más en la familia, y cuando mueren hay que elaborar ese duelo. Hoy hablamos con una médica veterinaria de ese tema. También vamos a tener por parte del Parque Herbie una viverista que nos va a hablar de cómo tener la huerta en la casa, cómo debemos sembrar el cilantro, qué rico para la sopita, el sancochito, para la cremita, para todo, y también la menta, cómo tener las aromáticas, cómo cultivarlas, cómo cuidarlas, cómo tenerlas ahí, y que hagan parte también, no solamente de esa parte decorativa bonita, sino de la cocina. Entonces, también vamos a tener ese tema, y por otro lado, Sandrita, prepare la cocina, porque vamos a cocinar. ¡Ay! ¡Qué delicia! Lo que vamos a cocinar hoy está delicioso. ¡Ánimo para todos! Tienen que ponerse las filas en casita para que tomen nota, porque vamos a hacer, bueno, ahorita les decimos, vamos a hacer la preparación, pero es algo que tenemos preparado para final del programa, así que muy atentos, porque nos acompaña precisamente Tis Gallo, ella es muy conocida en redes sociales, y con ella pues aprendemos a hacer una rica preparación esta mañana. Claro que sí, Sandrita, voy a saludar en este momento a nuestros invitados, ahí están ustedes. Bueno, me parece que Manuela es la que se quedó ya quietecita. Manu, ¿qué tal te parece si iniciamos? Entonces, con nuestra primera invitada, ella es Tatiana Navarro, Tatiana es médica veterinaria, y como les decíamos... Sí, tranquila, aquí ya tenemos a Tatiana, Sandrita, muy bien, Tatiana, bienvenida a mi parte de tu casa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, muchas gracias Manuela, muchas gracias Sandra por la invitación, muy bien, aquí en Cerradita cuidándonos. Muy bien, Tatiana, pues estábamos con este tema del duelo, yo tengo que decir, tuve una amiga muy cercana que tuvo una mascota, un perrito, por alrededor de un mes, un mes y medio, y se murió el perrito, se intoxicó y se murió, y esta mujer ha sabido llorar todos los días, o sea, tiene un duelo impresionante, yo le decía, ¿cómo el amor en 20 días sí es posible, en un mes sí es posible, además todo lo que nos ofrece la mascota, todo lo que nos entrega, y todos los aprendizajes, el duelo, ¿cómo es ese tema del duelo con la mascota? Bueno, lo que decían al principio es primero establecer el por qué se crea un duelo, un vínculo de apego, a pesar de que tenemos muy corto tiempo con ellos, sí, pero logramos desarrollar ese cuidado, que ellos nos dan compañía, pero nosotros desarrollamos un cuidado muy maternal, podemos ser hombres o mujeres, pero desarrollamos hacia ellos esa protección, porque ellos dependen de nosotros, entonces comenzamos a tener rutinas precisas, que hacen que nuestro cerebro se acostumbre a ellas, y finalmente cuando parten, nos hacen falta esas rutinas, entonces una de las invitaciones a cómo comenzar a elaborar el duelo, lo es reemplazar aquellas rutinas por pequeños rituales, empezaste con el tema más delicado que es la partida abrupta, tenemos un animalito, puede que nos haya acompañado poco tiempo, pero también puede que nos haya acompañado, no sé, 5, 6, 7 años, pero de pronto abrimos la puerta y se accidentó o se murió con una enfermedad grave, una intoxicación, esos son los casos más delicados de elaborar, porque adicional a solo la partida del animal tenemos también la culpa, entonces hay que elaborar ambas, igual yo se los hablo desde el punto de vista de relación animal, responsable, animal humano, pero si vemos que hay eventos como estos desatan en nuestro interior, depresiones o tristezas que traemos del pasado, debemos acudir a un profesional, de la salud mental, sea psiquiatra, sea psicólogo, si notamos que esto es demasiado fuerte y necesitamos ayuda profesional, pero si vemos que podemos con ello y que es algo a lo que podemos hacerle frente sin querer ocultarlo, porque lo primero, como la frase que tenían al principio, es muy bonito mirar que hay una oscuridad allí, hay algo que es dolor, que nos duele muchísimo, que es fuerte, pero muchas personas dicen, no, yo no quiero hablar de eso, yo no quiero tocar el tema, ni siquiera son capaces de contar, yo tenía un animalito, lo tuve durante cinco años, pero se accidentó porque les causa tanto dolor que no son capaces de afrontarlo, entonces lo primero es mirar ese evento, poder hablar de él, cada vez con mayor tranquilidad en temas hables de él, cada vez va a ser más fácil contarlo, quitar la culpa si en algún momento por ser un accidente te estás culpando, obviamente es entender que la vida también, esa es la muerte, hace parte de los ciclos de la vida, no queremos que sea traumático, pero si lo fue ya, entonces perdonarnos por lo que sea que nos estemos culpando y también perdonar al otro, porque a veces nos dedicamos a buscar culpables y a decir, es que este me lo mató, si esto no hubiera pasado y se pueden dañar las relaciones interpersonales, entonces finalmente los animalitos al igual que nosotros tienen un ciclo en la vida, hay que aprovechar al máximo esas enseñanzas, ese aprendizaje, sea de uno o dos meses que tuvimos un cachorro con nosotros, a cinco, seis años, catorce, veinte años que podemos tener el compartir, entonces la frase que yo digo es, no dejemos que un momento de dolor opaquen muchos años de felicidad y de compartir y de enseñanza que ese animalito nos dejó en nuestra vida. Tatiana, buenos días, yo quería preguntarte si puede ser que se asemeje la muerte de ese animalito que tenemos a la pérdida de un ser querido, ¿uno se puede de pronto magnificar de esa forma? Claro que sí, y se sabe que los animales ya hacen parte del núcleo familiar, en mayor o menor medida en ciertas familias, todo depende de cómo lo perciban, yo, aunque las personas se refieren a hijos, a sus animales de compañía, a mí me parece que es importante tener como ese límite, porque a veces los humanizamos demasiado y ya podemos causar problemas de comportamiento en ellos, pero cuando se refieren a hijos es porque representan para ellos así de importante en su vida, es algo que para ellos es prioridad, que si se van a pasar de casa piensan primero voy a estar con ellos, hay ciertas familias que se van a pasar de casa y dicen, ah, si no ocupo el animalito entonces lo regalo, pero no, hay ciertas familias que el animalito es tan importante, hace parte del núcleo familiar, que para tomar decisiones primero lo incluyen a él, ¿cierto, Manu? Totalmente, te voy a decir eso, o sea, yo estoy a punto de pasarme de casa y ayer hablaba con la veterinaria de las gaticas y yo les decía, bueno, ok, ¿qué voy a hacer para pasarlas? Tengo una que es una gatica que cada cambio le da una alergia en la piel y tengo una que es alérgica al polvo, entonces, claro, yo ya conozco, reconoce cómo son mis gatas, mis mascotas, y cómo voy a hacer el día del trasteo, para mí es supremamente importante, y yo decía, mis gatas, o sea, tengo que tener todo el mallado, todo, o sea, el cuidado que hace uno con las gaticas y con la mascota que uno tiene, entonces, como uno empieza a tener ese vínculo y yo se los digo de corazón que yo voy a necesitar psicólogo el día que le pase algo a estas gaticas, porque en serio, soy muy apegada a ellas y sobre todo, con un día que estuvo conmigo en el momento de la enfermedad, yo pasé por un trasplante de médula, y creamos un vínculo impresionante en ese momento. Eso es muy bonito, porque finalmente ellos también tienen una misión en nuestra vida, ahí tú mencionas algo especial, tú creaste un vínculo muy importante en un momento de enfermedad, y tal vez ese es su propósito, sí, también te está acompañando en otros tipos de momentos de tu vida, pero es comenzar a entender, uno, ellos tienen una vida más corta, el hecho de que tengan una vida más corta, por ahí hay unos cuentos muy lindos, son las historias así, de mensaje todas lindas, en las que los niños, un niño hace caer en cuenta los adultos, de que los animales, o el perrito tiene una edad más corta que el del ser humano, porque ya ha aprendido lo que tenía que aprender, y yo siento que de algún modo sí es así, los que tenemos que entender eso somos nosotros, ellos tienen una vida corta, porque logran aprender todo eso que tenían que aprender y desarrollarse, y cumplir su misión en un tiempo más corto que el nuestro, los que tenemos que aprender es a nosotros, a dejarlos ir, a decir, ah, qué bonito que lograste cumplir tu misión en mi vida, yo se los cuento desde mi experiencia personal, yo quise despedir a mi perrita, ya cumplió 16 años, conmigo, pero debía vivir 12 desde la medicina normal, decía, no, esa perrita por el tamaño de lo grande, ya máximo 12 años, y obviamente con todos los cuidados, con todo el amor, comencé un ritual especial, dos años antes de que ella partiera, desde que tenía 14, yo dije, bueno, ya esto es tiempo esta, voy a disfrutarlo al máximo, cero dolor, y fue algo complejo, porque claro, llegan, a veces se ponen cieguitos, la movilidad se reduce, pero la interacción siempre fue muy hermosa, porque cuando yo la acariciaba, ella me oliaba esa colita, y esos ojos se le ponían súper brillantes, a pesar de que ya no era el cachorro que manifestaba toda esa energía, ella me estaba diciendo que estábamos unidas, y cuando yo hacía el ritual de desapego, porque el apego al principio no sirve para unirnos, pero en ese momento de partida el apego es algo que tenemos que aprender a modular, en el primer periodo es bueno, porque genera cuidado, protección mutua, pero en la despedida ya tenemos que aprender a que el apego no los deja irse, sobre todo cuando hablamos de los geriatras, si un animalito ya cumplió su ciclo, y está ahí por apego, porque te ve angustiado, adolorido, con un montón de cosas que tú no quieres tal vez expresar ni expresarle, pero él sabe que están ahí, porque ellos perciben nuestro interior, ellos saben, sobre todo con la persona que más tienen el vínculo, entonces, si para uno es muy doloroso que ellos se vayan o el estado de dolor o de enfermedad que estén sufriendo por la vejez o por la enfermedad como tal, para ellos es muy difícil irse, si tú no le dices te puedes ir en paz, entonces, desde mi experiencia yo comencé mi despedida con mi perrita a hacer en la mañana, en la tarde y en la noche, un momento, son solo cinco minutos en el que le expresas en agradecimiento toda esa vida que compartió, toda esa felicidad, al principio dan ganas de llorar, claro, pero conforme lo vas haciendo, porque lo vas repitiendo día a día y se vuelve parte de tu rutina, esa rutina que ya no era caminar los 20 minutos, los 40 minutos, salir al parque, tirarle el prisma, no, ya no, porque era viejita, entonces, esa rutina la reemplacé por una rutina emocional, de desapego para mí y de libertad para ella. Tatiana, yo te quiero preguntar, entonces, si esto es algo que tenemos que, si esto es algo que tenemos que hacer, o sea, sabemos que esa mascota puede vivir entre 12, 15 años según lo que nos estaba diciendo hace un momento, entonces, es como prepararnos, como entender que ese ciclo está terminando y empezar a hacer ese ritual o se debe hacer cuando la mascota está ya muy enfermita, que digamos, es que definitivamente si me tengo que empezar a desapegar de ese animal que me ha acompañado durante la vida, o sea, es como hacerlo en vida, es como cuando también tenemos a nuestros padres mayores o a nuestros abuelitos que están enfermos y empezamos a entender que se tienen que ir, que finalmente, pues ese ciclo termina igual pasa con las mascotas. Así tal cual toca hasta el tema, mira qué bonito, si lo hacemos con nuestro animal de compañía o comenzamos a prepararnos para también despedir de forma adecuada a un ser amado humano y es lo que dices, es cierto, pues sea una enfermedad, puede que esté joven, pero si ya te diagnosticaron una enfermedad terminal, un cáncer, algo que sabemos que va a ser muy duro de pasar y que el tiempo que ya tenemos con ellos es ganancia, ¿cierto? hay que disfrutarlo al máximo, o sea también por vejez, por edad, porque hay animalitos pues que pueden vivir muchísimo, muchísimo, pero también sabemos que por el estado de generación de senilidad y de generación del cuerpo sabemos que ya nos queda poquito tiempo. Los más difíciles como les decía al principio son las muertes abruptas que igual lo debemos hacer y eso se trabaja más desde la culpa, ¿sí? Desde no culparnos por el evento y no culpar a terceros por el evento sino entender que también la muerte hace parte de la vida y este último de lo que hablamos es claro por vejez o por enfermedad qué rico comenzar a despedirse desde antes para que elaboremos previamente y no solo es elaborar nosotros esas emociones sino entregarles libertad porque cuando ellos ya nos sienten tranquilos se sienten con la libertad de irse y créanme no solo fue mi perrita han sido muchos animalitos más que han recibido esta ayuda de este ritual que les digo e inclusive una me dijo al otro día maravilloso fue increíble ella me llamó yo estaba inclusive lejos y digitalmente le di toda la información hablé con ella media hora por teléfono le dije mira despide a la monita de este modo y me llamó el otro día maravilloso le dije fue tres meses que lo hice mañana tarde y noche y al otro día se levantó desayunó y se durmió tranquilita murió de forma natural y si se puede cuando nos conectamos de verdad Tatiana pues gracias por esa información que nos das gracias por dármela porque siento que la necesito con el apego que tengo con esas mascotas con esas gaticas entonces yo creo que ese mensaje final de aprender a despedir aprender a desapegarnos con amor con respeto por la vida y por respeto por la muerte yo siento que ahí está el mensaje mayor gracias Tatiana por estar en mi parque tu casa ahí estamos viendo en pantalla las redes sociales te agradezco por unirte a esta virtualidad espero tenerte pronto en el parque y que desde allí podamos abordar otros temas muchas gracias por estar acá a ustedes muchísimas gracias Manuela un abrazo gigante que estés muy bien hasta luego gracias bien ahí despedíamos a la veterinaria Tatiana y antes de irnos a una pequeña pausa los quiero invitar a que vean este libro es el libro de la veterinaria en Guatemala Mariana Chappé cómo hacer que se pasen cosas buenas cuando escuchen esa frase ustedes digan este joven como ha pasado hace rato entonces cómo hacer que se pasen cosas buenas es una recomendación que tenemos para esta semana el libro que tenemos bien y recomendado la gente para que se pasen las cosas y la necesidad de la semana gracias la doctora y psiquiatra Mariana Rojas destapé entrega en su libro cómo hacer que se pasen cosas buenas pautas para aprender a canalizar las emociones negativas que pueden llegar a bloquear física y mentalmente a una persona en el libro también se desarrolla cómo las emociones y pensamientos tienen un impacto directo con el organismo la manera de gestionar los conflictos pueden predisponer a sufrir ansiedad o depresión y a través de las pautas e historias que la psiquiatra cuenta se descubre cómo combatir o prevenir que esto pase la médica Mariana Rojas destapé muestra a través de estas 227 hojas que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro estás viendo mi parque tu casa continuamos con más de mi parque tu casa y seguimos con buenas recomendaciones por eso saludamos a esta hora a Giovanni Delgado ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? ¿cómo está el clima por allá en Guarne? Sandra muy bien muchas gracias por preguntar ¿ustedes cómo están? ¿cómo así que Sandra? soy Manuela Esteves Manuela no importa Gio ¿cuál es la recomendación que nos tienes para el día de hoy? Te leí muy pero muy buenos días una recomendación maravillosa vamos a hablar de colágeno y no cualquier colágeno con tres factores muy importantes que es hidrolisado que es enriquecido y que está con una promoción para no dejar perder Manuela ¿qué es el colágeno? el colágeno es una proteína que tiene una presencia abundante en nuestro organismo en algunos de los programas lo decíamos nosotros tenemos 206 huesos 360 articulaciones 640 músculos ¿por qué los mencionamos? porque todos estos tejidos estos órganos tienen presencia de colágeno y es importante que la tengan para un buen funcionamiento seguido de decirles esto televidentes les doy una no muy buena noticia y es que a partir de los 25 años la presencia del colágeno esa capacidad de asimilación del cuerpo empieza a disminuir aceleradamente ¿qué viene con esto? muchos síntomas dolores en las articulaciones muchos los han experimentado dolores en los músculos el frío nos afecta la articulación los ligamentos problemas en la circulación y todo esto se debe precisamente con ese cambio particular que sucede alrededor de los 25 años que empieza a disminuir la presencia de colágeno nuestro organismo Johanny pero entonces si el colágeno hidrolizado me va a ayudar a todo esto que me estás diciendo que a partir de los 25 yo ya tengo 33 entonces tendría que empezar con ese tema ¿cuál es como la dosis? ¿cómo es su consumo? ¿cómo me lo puedo tomar? ¿es en polvito? ¿es en líquido? ¿cómo es? creo que sí nuestro colágeno es un colágeno hidrolizado primer factor esto hace que el cuerpo tenga una mejor capacidad para asimilarlo y llevarlo a los tejidos que lo necesitan viene en polvo un tarro de 400 gramos es enriquecido es decir con la toma que es muy simple con una cucharada al día en la mañana después del desayuno puede ser con agua o con jugo vamos a obtener además de colágeno hidrolizado vamos a obtener vitamina C sí vamos a obtener todo el complejo B biotina que le gusta mucho a la mujer es para el cuidado de la piel uñas cabello vamos a tener aceites omega para el cuidado cardiovascular y un montón de elementos más que van a hacer un aporte significativo a la salud con respecto a la de la edad es una premisa de la salud universal es mejor prevenir que curar si usted ya padece algún tipo de estas molestias de dolores propios de la falta de colágeno lo puede consumir va a empezar a notar la mejora pero si no lo siente no es tarde para empezar la consumir y prevenir que todas estas molestias y todas estas quejas que resultan siendo muy 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 incómodas para la salud puedan desaparecer bien Johanny y pues tenés regalito tenés una promoción tenés algo para nosotros los que en este momento decimos sí acepto necesito el producto claro que sí Manuela y los televidentes saben que los televidentes de mi parque tu casa son muy consentidos para nosotros y nos importa que estén bien un tarro de colágeno en el mercado normalmente tiene un costo de 90 100 mil 120 mil pesos a veces un poco más los que lo consumen saben que es un producto costoso tenemos una promoción sin igual el colágeno enriquecido hidrolizado 400 gramos pero no la promoción no es para todos Manuela las primeras 29 llamadas oiganme bien primeras 29 llamadas tomen papel y lápiz que se comuniquen al 6090110 6090110 y whatsapp llamadas perdidas también las devolvemos al 310 513 4100 van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro de colágeno hidrolizado sino dos tarros por el precio de uno solo por 59 mil 900 oiganme bien dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno domicilio gratis le llega hasta la puerta de su casa si vive en la zona que abarca entre Niquilla y La Estrella por 59 mil 900 es un aporte muy importante para su salud nada como invertir en el bienestar propio así que recuerden domicilio gratis al 6090110 6090110 y whatsapp o llamadas perdidas todas las damos devolviendo una a una 310 513 4100 listo muy bien Johanny gracias por esa recomendación espero que no se te acaba el producto muy rápido para poderse tener mañana y nos sigas hablando sobre los beneficios del colágeno y obviamente esas promociones que tienes para los televidentes de mi parque tu casa un abrazo gigante para ti que estés muy bien gracias igualmente Manuela bueno ahí despedíamos a Johanny vamos a recuperar a Sandrita mi compañera Sandrita como estás volvimos hola mi mano aquí estamos yo estoy muy atenta a todo lo que están diciendo en mi parque tu casa gracias por esa recomendación terminamos esa entrevista también con Tatiana Navarro me encantó ese tema del duelo de las mascotas pero es el momento de empezar a sembrar y me gusta también mucho este tema porque es como la invitación de hacer huertas caseras vamos a aprender hoy con Daisy Diana Vázquez quien es viverista del parque Ardín a quien vamos a saludar ya mismo que vamos a aprender con ella pues a sembrar cilantro y menta así que la saludamos Daisy ¿cómo estás? bienvenida hola muy buenos días muchas gracias a ustedes por la invitación el día de hoy entonces vamos a hablar de lo maravilloso que tienen estas plantas mágico-religiosas como lo es también las huertas caseras tenemos entonces el cilantro y la menta de esas dos especies vamos a hablar Daisy pero como así ya te fuiste con el tema con todo eso pues ella está que se está que se siembra que me siento ella quiere provocar el tiempo entonces Daisy para preguntarte queremos tener cilantro en la casa queremos tener la menta es posible tener el cilantro en la casa y que realmente me peleche lo voy a decir así coloquialmente y que yo pueda sacar el cilantro y ponérselo directamente a la sopita la cremita el sancocho que yo haga claro claro que sí Manuela entonces el cilantro que a todos nos encanta y nos mejor dicho como condimentario es súper ideal para el sancocho las ensaladas y que se ha utilizado desde mucho 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 tiempo el cilantro siempre ha sido demasiado utilizado y ahorita que van a cocinar me imagino que también lo van a utilizar también lo podemos entonces tener en nuestra casa vamos a hacer entonces como la siembra de él lo importante para tenerlo en el hogar es que haya una buena luz recuerden que de todas maneras todas las plantas necesitan de la luz solar para poder cumplir el ciclo de vida que ellas tienen el cilantro es un cultivo anual es decir que nosotros lo sembramos luego lo cosechamos y lo consumimos él se propaga tiene pues el ciclo de todas las plantas o de los seres vivos como tal que es nacer crecer reproducirse y morir este lo hace pues en un año como tal aquí tengo las semillitas estas son moradas pero normalmente la semilla del cilantro cuando hacemos la recolección es cafecita esta es morada porque es semilla de empaque que se compran entonces en un center en cualquier tienda pues agriculta pero lo ideal fuera hacer la recolecta de estas semillas hay una cosa que se llama 5R que es la regeneración pues de la semilla a las 5 veces que yo hago recolecta de semilla eso quiere decir que tengo una semilla totalmente pura orgánica y que los clones que voy a tener van a ser excelentes no hay pues una mala cosecha Daisy pero expliquemos un poquito de eso porque de pronto las personas que no tenemos tanta costumbre de sembrar plantas pues no sabemos cómo se hace la semilla se puede comprar ya lista y simplemente entonces sería sembrarla en la matera y ahí pues nace el cilantro yo también estuve viendo en la página de ustedes que uno puede incluso meter una rama de cilantro en agua esperar que salgan como las raíces y también hacerlo entonces no sé quisiera que nos explicaras un poquito cómo es ese proceso de sembrar el cilantro para poder tener esa huerta en casa de hecho ahí estamos viendo un gráfico en pantalla sí entonces bueno para hacerlo en casa podemos tener dos métodos el sexual que es por semilla o esos son los métodos asexuales que es simplemente tomar el pedacito digamos compramos el cilantro en la tienda y el que no entonces corto la ramita y la dejo en agua para que él me pueda enraizar y posterior a eso entonces hago la siembra y si compro semillas que también podría ser pues como otra opción estas semillas se les debe hacer un sistema pre germinativo que es como tratar de quitarle un poquito lo moradito entonces para eso le hacemos como un poquito así que eso lo que hace es como acelerar el proceso de la germinación y ya de ahí lo sembraría entonces como en una materita en una materita que la pueda tener pues cómodamente en la casa para eso entonces debemos de utilizar un tipo de sustrato que sea un sustrato que me filtre el agua tenemos entonces como inorgánico lo que son las piedras de cantera que esta entonces iría al fondo yo voy a bajar la pantalla no me van a ver para que puedan ver el proceso entonces con las piedritas lo que hacemos es ponerlo abajo para que pueda haber un buen drenaje y luego utilizamos una mezcla de sustratos tenemos entonces esto que este es tierra entonces utilizamos una mezcla mezcla en dos por uno que eso que quiere decir que voy a utilizar una bolsita de estas por el resto que le voy a agregar cisco de arroz que me ayuda entonces como hacer el mejor drenaje entonces como utilice una bolsita este voy a utilizar que bueno mitad de cantidad listo y con que seguimos ahí hacemos entonces como la mezcla pueden utilizar también arena yo por como digamos eso también de los climas acá en Santa Elena por la alta precipitación lo hacemos solo con el cisco y ya esta tierra tenía lombriz o puede ser compost pues estos humos de lombriz es muy 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 bueno abono porque tenemos que generar nutrientes siempre hay que generar nutrientes para estas plantas porque ellas no las pueden recolectar de la casa digamos que cuando están en el bosque todo es muy mágico y lo recolectan ellas mismas pero como lo tenemos en estas materias hay que dar esa compensación nutricional Daisy entonces eso que tú estás haciendo es lo que es el sustrato lo que dicen ustedes los expertos en plantas esto sería el sustrato para los que no entendemos mucho sí señora sí entonces ese sería el sustrato después de que yo hice la siembra de la semilla voy a tener una plantulita así más o menos esta es la plantulita entonces ella me debe salir con un piloncito pero que pasó acá cada semillita es una planta acá salió completica porque se echaron varias semillas en la misma bandeja germinadora o al máximo que también lo que hacemos es meterlas ya posterior a eso tener entonces lo que es el riego y una buena luz y a lo largo lo podemos aprovechar y continuar haciendo ese proceso como lo veían en la imagen así es Daisy yo te quería preguntar eso hoy dijimos que íbamos a plantar cilantro y menta pero pues por temas de tiempo no nos va a dar con la menta entonces te programo de una vez para que dentro de ocho días podamos hacer la siembra y el cuidado de la menta las aromáticas y hablamos de estas que me parece genial entonces esas recomendaciones por favor para cuidar mi cilantro para tenerlo ahí para que realmente yo vea que si está saliendo yo les confieso que yo tengo mi cilantro porque también con el parque hicimos la huerta en la casa que nos enseñaron a tenerla grande y está saliendo y está entonces pero me está pasando una cosa Daisy y quiero de una vez que con las recomendaciones nos digas nos sale también como mucha malecita a los lados obviamente entonces como ir reconociendo que ese es mi cilantro y eso es lo que yo tengo que ir como limpiando entonces dame esa respuesta y las recomendaciones de una vez listo entonces si nos va a salir arbences o malecita como dice Manuela que son pues pequeñas plántulas que tienen competencia con el cilantro entonces no las podemos tener no es que ellas sean malas pero hoy no las podríamos tener porque entonces habría una competencia de nutrientes y no sería lo ideal para el crecimiento del cilantro como tal entonces lo que hacemos es retirarla como vamos a identificar acá pueden ver que esta tiene dos hojitas una arriba esos son los cotiledones ella se le cae más adelante la de arriba la que comienza a formar el cilantro como tal entonces es muy diferente a como va a crecer una arbenza o una maleza entonces ahí ya le podría hacer el retiro y una recomendación y el riego yo que voy a hacer yo a veces yo siento que inundo las materitas entonces ¿qué sería el tema con el riego? sí no hay que inundar ellas toman el agua que necesita ellas son muy inteligentes demasiado ellas toman el agua que ellas necesitan entonces para una materita de esto que esto es un matero P10 pueden aplicar más o menos de riego diario porque las aromáticas o las hortalizas si requieren de un riego diario debe ser más o menos de un medio vasadito puede ser de esos de vidrio medio vasadito de vidrio sin tener que encharcar ella toma lo que necesita mientras que el sustrato esté húmedo ella ahí ya está cómoda no tienen que encharcar porque todo el mundo lo meten en la canilla o en el grifo y comienza a chorrar sí y al final lavar los nutrientes por eso hacemos es que lavamos los nutrientes y realmente no es tan beneficioso para ellas perfecto pues Daisy queremos agradecerte por estar con nosotros esta mañana aquí en mi parque tu casa aprendiendo acerca de huertas caseras y el cilantro que es una de esas a ver de esas hierbas que no pueden faltar en casa en la cocina el condimento muchas gracias el condimento secreto el condimento secreto también no por invitarnos también ahí pues nos pueden seguir en las redes sociales que ahí también montamos siempre los tips de huertas caseras y compartimos todo lo que hacemos aquí en el parque y ya en una próxima por el tiempo listo Daisy no muchas gracias comprometida para la próxima semana si la jefe la deja porque yo creo que sí para que podamos sembrar la mesa y hablamos de las aromáticas entonces ahí están las redes sociales del parque del parque arbi arroba parque arbi o también en www.parquearbi.org Daisy mi Dios se pague muchas gracias por estar acá conectadas con nosotros muchas gracias a ustedes gracias por estar con nosotros muy bien Manu vamos a seguir avanzando en mi parque tu casa con esta recomendación para seguir en vida saludable y es que Luz Marina Riascos ella es experta en etiqueta y glamour pues nos enseña a través de este video como comer correctamente la fruta en la mesa vamos a verlo soy Luz Marina Riascos de la escuela de glamour y protocolo de la ciudad de Medellín y hoy les voy a enseñar como se debe comer correctamente la fruta cuando no la sirpen a la mesa la fruta la pueden servir de diferentes maneras aquí tengo algunas de sus presentaciones entonces si la fruta no la sirve ya picada lo la debemos comer con el tenedor si nos la sirven como en el caso de la piña que después se vio una rodaja de piña partimos y nos la llevamos a la boca si nos ponen las uvas nos las comemos directamente con la cáscara y con la mano llevamos la fruta a la boca y si es un durazno como es el caso de esta fruta nos la comemos directamente así frutas con cáscara se comen con la mano y frutas que ya están picadas o están peladas se comen con el tenedor estás viendo mi parque tu casa y llegó el momento de meternos a la cocina aunque yo tengo que decirlo yo aquí al lado del computador tengo la cocina y me encantaría ahorita tener de tener esta receta que vamos a hacer a continuación de tenerla para hacer ahorita para el almuerzo que rico entonces por eso saludamos a esta hora a Beatriz Gallo Tiz ¿cómo estás? bienvenida a mi parque tu casa hola Manu hola Sandra mil gracias por la invitación muy bien todo afortunadamente que bueno nos alegra muchísimo que haya aceptado esta invitación de parte nuestra para mi parque tu casa y sobre todo con esta super receta que no la quisimos decir al principio para dejarla así hasta el final pero vamos a contarles ya a nuestros televidentes ¿qué vamos a hacer hoy contigo? vamos a hacer un cóctel de camarones el cóctel de camarones es una delicia es uno de esos platos que me encanta hacer por fácil por saludable y porque lo podemos tener listo desde el día antes y en el momento de disfrutarlo simplemente gozarnos del momento servirlo y listo de manera que bueno me encanta eso y antes de irnos con los ingredientes que se los voy a mostrar a continuación yo quiero saludar al camarógrafo de Tiz Eduardo muchas gracias el esposo de Tiz que se puso la 10 para mostrarnos y para que esta receta sea posible al aire entonces Eduardo ahí te mando el saludito y yo en este momento si me permite les voy a ponchar la receta los ingredientes que tenemos entonces hay ustedes en casa le pueden con el celular tomar una foto para que no pierdan ninguno de los ingredientes Sandrita ¿qué tal si empiezas con el primer ingrediente? sí vamos a ver tenemos que tener una libra de camarones precocidos medianos una cebolla cabezona roja picada media taza de salsa de tomate una cucharada postrera de mayonesa media taza de cilantro picado muy propicio lo estábamos hablando hace un momento claro que sí jugo de limón tabasco en la salsa picante al gusto muy bien sal y pimienta y para servir aguacate y usted puede acompañarlo de unos deliciosas galletas de soda o de patacones que a mí me encanta entonces listo Tiz ahí vamos a ver a ver si Eduardo nos regala para ver los ingredientes a ver ahí están los camarones ahí vemos todos los ingredientes perfecto Tiz empecemos a cocinar ahí estás con la cámara full pantalla entonces es toda tuya adelante con esta receta que bonito se ve que colores está súper bien la postrera de mayonesa la mayonesa es súper fácil Tiz se escucha lejos sí se escucha lejos ¿me oyes? a ver Tiz yo creo que Eduardo yo creo que estás tapando de pronto con el dedito el micrófono entonces a ver Tiz ahora eso muy bien ahí sí Don Casatiz estaba tapando el micrófono entonces les decía es que esa es una anécdota desde que yo me volví Casatiz mi marido yo ya no soy la esposa de sino que él es mi esposo el esposo de Don Casatiz de manera que les decía muy bien mira les decía aquí tenemos los camarones precocidos que los descongelé desde el día anterior yo me hice más cerquita porque pensé que era problema mío pero no ya le agregué la mayonesa una cucharadita postrera de mayonesa casera una cucharadita de pasta de ajo para agilizar le agregamos el cilantro muy oportuno el tema del cilantro que me fascina es increíble ver como mucha gente no le gusta el cilantro porque le sabe o le huele a perfume a nosotros nos encanta le agregamos esto y en lugar de salsa de tomate le vamos a poner estos tomates que yo simplemente rayo y les voy a mostrar como lo rayo voy a mover esto un poquito para acá para que me puedan ver esto es un tomate que la variedad se llama san marzano es un tomate delicioso porque es un poco más dulce y más carnoso le quitan el ombliguito y con un rallador rayan 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 y aquí van a salir con dos recetas en una porque este tomatico rayado si le pone uno sal, pimienta y aceite de oliva le queda uno una cosa deliciosa para poner encima de un pan para disfrutarlo encima de una tostada de una galleta de lo que uno quiera que delicia simplemente rayo y miren va saliendo la pulpita y la piel va quedando aquí afuera y esta piel yo después hago un hogado con ella no la desperdicio de manera muy bien entonces así tendríamos ahí tendríamos la salsita entonces de tomate saludable de alguna forma exactamente la salsita de tomate saludable si les da mucha pereza hacer esto simplemente le ponen ketchup salsa de tomate y ya está agregamos acá aquí tenemos todo vamos a ponerle limoncito tanto limón como ustedes quieran es súper fácil esta receta y como les digo si la hacen el día anterior los ingredientes toman más sabor delicioso yo solo voy a pegar con un limón con medio limón que rico revolvemos esto encima de unos pataconcitos queda delicioso no, delicioso tiene una pinta de soda yo ya tengo aquí el aguacate mira ya tienes el aguacate ah bueno el aguacate es otra cosa que lo pueden servir aquí cortadito o simplemente cortan el aguacate a la mitad le sacan un poquito de la pulpa y sirven los camarones dentro del aguacate imagínate esa belleza muy bien te quiero hacer una pregunta entonces que tal si hacemos un recuento rapidito de los ingredientes que pusiste en este bowl en este recipiente para que las personas como que acaban de llegar y dicen que es esa delicia que fue lo que puso esta mujer ahí entonces ¿cuáles son los ingredientes? los ingredientes son una libra de camarón precocido mediano una cebolla roja picadita si no tienen roja no se compliquen blanca cilantro picado el que quieran una cucharadita postrera de mayonesa un poquito de pasta de ajo y una tacita de tomate rallado o de salsa de tomate aguacate sal limón pimienta y para los que les gusta el picante le ponen tabasco o la salsa picante de su preferencia y listo listo vamos a emplatar dime eso sí que vayamos a emplatar vamos a poner el aguacate ahí adentro listo le voy a poner el aguacate aquí adentro porque se lo voy a poner porque esto no lo vamos a comer ahorita entonces no hay problema si ustedes lo van a hacer y lo van a guardar en la nevera simplemente le ponen el aguacate en el momento de servir y listo vamos a emplatar y nos vamos todas estas recetas las pueden encontrar también en mi blog que casatiz en Instagram está anexado a un blog que es www.casatiz.com en donde comparto todas estas recetas mi amor por poner la mesa para que la pongamos todos los días es el ritual tan tan importante y listo que bien me encanta ahí le echaste un poquito de sal a sentarse uno a la mesita a conversar sin afanes eso es un ritual muy muy lindo muy importante que gracias a Dios en esta cuarentena se ha rescatado un montón así es se ve delicioso miren esta belleza súper fresquito si no estuviéramos en cuarentena Liz yo creo que me iría con Manuela para tu casa disfrutar esto tan delicioso total y miren aquí ya en el platado servidito se acompaña con galletitas de soda o con unos pataconcitos delicioso delicioso así de fácil así de fácil verdad es una receta deliciosa súper fácil y saludable así es Sandrita antes de despedir a ti yo quiero que ella nos cuente rápidamente algo que está haciendo por unas mujeres entonces dale te doy un minuto para que nos expreses y para que hagas ese llamado a seguirnos apoyando entre nosotros es verdad hay que apoyarnos casatiza además de recetas como les conté soy acerca de poner mesas y crear ese ritual tan lindo de poner la mesa para todos los días no son mesas de eventos hago talleres presenciales y desde la cuarentena los hago virtuales y con carácter benéfico mañana vamos a tener uno aquí en nuestra casa virtual por Zoom al que se inscribieron como 40 y pico de personas para ayudar a las mujeres del Amazonas hay una obra divina que hace una mujer espectacular y es para conseguir recursos para que las mujeres trabajen siempre compren los útiles escolares para sus hijos y el taller de mañana es sobre eso es para recoger fondos para ellas que bonito también que nazcan estas iniciativas mira hoy lo está haciendo Tis Gallo a quien agradecemos por estar en mi parque tu casa y sobre todo porque de verdad que en esta época de crisis aflora ese sentimiento también de ayudar a los otros y que permanezca es muy importante eso que permanezca eso así es así es Tis muchas gracias una cosa gigante estamos viendo tus redes sociales sí así es arroba casatis gracias al señor casatis a Eduardo muchas gracias que esté muy bien adiós gracias a ustedes bien hemos terminado que lindo es tan bueno también cuando tu pareja se involucra en las cosas que hace te ayuda yo creo que eso permite que hagamos equipo y que las cosas siempre terminen saliendo mejor así que gracias a esta pareja maravillosa Eduardo que no lo vimos pero estaba ahí detrás de cámara haciendo su trabajo y a Tis Gallo a Tis Gallo claro que sí sabes que Sandrita yo siento que en algún momento tenemos que hacer un programa con ese detrás de cámara de todas esas personas que nos ayudan a que esto sea posible digamos como el esposo de Tis lo que hace Juanga lo que hace Daniel o sea todo lo que hacen posible y además que es agradecerles infinitamente por conectarse por ayudarnos en esto entonces ojo pues que mañana nos vemos en mi parque tu casa 9 y 30 de la mañana vamos a hacer velas ojo pues ahí les adelanto no simplemente hacer una precisión ahí en lo que estabas diciendo que tenemos esos co-equiperos en casa y que también sería rico hacer un programa como tú dices muy bien sí nos vamos que se acaba el tiempo mañana entonces velas y que más estabas contándonos no velas y lo otro es sorpresa no les voy a contar nada más mañana nos vemos 9 y 30 de la mañana chao gracias por todo adiós